Mi nombre es Nathan, John Feierstein. Mi nombre es NF, es solo mi inicial, porque mi último nombre es tan difícil de decir. Y un álbum número 1 en Billboard 200 con Perception. Antes de que Logic lo apoyara tanto que se lo llevó de gira, y antes de saber que tenía un fan en Shawn Mendes. Antes de que, tal vez, posiblemente, pero no podemos confirmarlo, fuera despreciado por Eminem. Y antes de tener más de 400 mil seguidores en Twitter, más de 1.5 millones de seguidores en Instagram y más de 4 millones de suscriptores en YouTube al momento de esta grabación. NF ha superado mucho en su vida para llegar al punto en el que se encuentra hoy, pero incluso con todo su éxito masivo, sigue siendo un tipo increíblemente humilde. Aunque NF probablemente no podría saber si sus fans hablaran español. Sí, no tiene ni idea de cómo es el español, pero eso no le quita que sea un buen rapero, y aunque esto es antes de que fueran famosos, como dice NF en su canción Real, no es famoso, solo es Nathan. Y yo, soy Ailet, y bienvenidos a otro video de Antes de que fueran famosos. Esta vez, le tocó el turno a NF. Muchos. ¿Qué digo muchos? Muchísimos de ustedes me habían estado pidiendo esta biografía y por fin aquí la tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y antes de empezar, tengo una pregunta para ustedes. La pregunta esta vez es... ¿Cuál es una de las cosas más grandes con las que lucha NF ahora que tiene éxito? Si creen que saben la respuesta, díganmela en la parte de los comentarios, y al final del video, yo les daré la respuesta correcta. Ahora sí, empecemos con esta biografía. Nathan John Feierstein nació en Gladwing, Michigan, el 30 de marzo de 1991. Creció con dos hermanas y los tres hermanos fueron criados principalmente por su padre después de que sus padres se divorciaran. Este fue un escape del nuevo novio abusivo de su madre. La madre de Nathan estaba lidiando con sus propios problemas que incluían una dependencia a las pastillas. Estaba tan perdida en su propio mundo que se perdió muchos momentos claves en la vida de Nathan, como sus graduaciones escolares y grandes eventos. Y como pueden imaginar, ver a tus padres pasar por esto probablemente sea extremadamente difícil. Y sin saber con quién hablar, puede generar un peso sobre los hombros de cualquier niño, sin importar cuán fuerte sea. Nathan usó la música como terapia y escribió todos sus pensamientos en forma de rimas a partir de los 12 años. Mi vida toda, cuando tenía un problema, no me voy a hablar con ti sobre todos mis problemas en mi vida, ¿sabes lo que decir? Dios toma mis problemas en mi vida, lo pone en mi música y eso es lo que hago. Bueno, en realidad, antes de comenzar a rapear sobre sus problemas reales, NF estaba rapeando sobre los problemas de otros raperos. Siento que no es algo tan malo, así es que no juzguemos a NF. Sí, no sé, no quiero hablar de eso demasiado, pero eso es increíble. Nathan pasaría horas en la camioneta de sus padres y en su sótano escribiendo sus pensamientos antes de que decidiera grabar su voz usando un micrófono de una máquina de karaoke. Grabaría las voces en un micrófono y la melodía usando otro micrófono. El abuelo de Nathan era pastor, por lo que asistía con regularidad a la iglesia mientras crecía. Pero mientras iba creciendo, comenzó a cuestionar a Dios y emprendió un viaje en busca de sus propias creencias. Entonces, fui a mi pequeña fase de, como, no sé si Dios es real, voy a hacer lo que quieras. Nathan asistió a Gladwin High School y alrededor de este tiempo encontró su fe. El cristianismo se convirtió en una fuerza guía en su vida que lo ayudó a guiarlo en su camino. Después de trabajar en dominar su oficio durante años, Nathan finalmente subió a un escenario público para mostrar su trabajo y talento en la competencia de rap del Festival de Bellas Artes de 2008. Y el esfuerzo valió la pena porque ocupó el segundo lugar a nivel nacional. Al año siguiente se superó a sí mismo llevándose a casa el primer premio en Michigan. Al crecer, Eminem fue una gran inspiración para NF y es una locura ver cuán similares son sus historias. La madre de Eminem fue muy criticada porque él en su música hablaba de cómo ella se drogaba y no estaba ahí para él. Los dos son de Michigan y ambos tuvieron su primera gran oportunidad compitiendo en las batallas de rap. Y por supuesto, ambos son raperos blancos. Pero todo eso no significa que sus sonidos sean iguales. De hecho, creo que las comparaciones deben detenerse por completo porque NF ha forjado su propia carrera en el hip hop, lo que demuestra que está aquí para quedarse. Así es que no, no los comparen. Pero mientras su carrera de rap se mostraba prometedora, su vida personal se estaba desmoronando. Su madre murió de una sobredosis de medicamentos recetados, dejando a Nathan en duelo y buscando respuestas. Fue durante este tiempo que puso todo su corazón en la música, escribiendo canciones como How Could You Leave Us, la cual lanzaría tiempo después. Nathan decidió lanzar parte de su música usando su nombre real, poniendo en línea su álbum debut de 13 canciones llamado Moments en 2010. Su trabajo inicial mostró que era toda una promesa en la música y fue suficiente para que un sello discográfico llamado Sist Music firmara a Nate. Unos cuantos años después cambió su nombre artístico a NF y comenzó a trabajar en su EP debut. Pero hubo algunos problemas con el sello y el EP nunca salió. NF finalmente dejó el sello y continuó trabajando en su música de forma independiente. Pero sin la ayuda de un sello discográfico tuvo que esforzarse mucho para ganar suficiente dinero para el tiempo de estudio. Trabajó como electricista para pagar las cuentas mientras conducía un viejo Volvo. Ese auto se sobrecalentaría constantemente, lo que significaba que no podía conducirlo hasta después de la puesta de sol. Él dijo en tono de broma, Ni siquiera me sentiría bien vendiendo ese auto a alguien. Probablemente morirían. NF conoció al productor Tommy Profit, con quien había trabajado en una canción unos años atrás, pero mientras NF estaba en Grand Rapids, Michigan, volando al día siguiente para un concierto, los dos se unieron nuevamente y trabajaron en una canción llamada Wake Up. Esa es la misma canción que más tarde impresionaría a uno de los empresarios de un sello discográfico. NF continuó sacando música y trabajando en sus letras y finalmente consiguió una reunión con el jefe de Capital Christian Music Group llamado Brad O'Donnell. NF rapeó en vivo para él y mostró su pasión, lirismo y capacidad para retratar sus emociones a través de la música. Y aunque todo fue un freestyle, demostró lo que puede hacer. Tanto así que Brad le ofreció un trato. O'Donnell dijo, No podía creer su intensidad, algunas personas simplemente sienten la música, literalmente sale de cada poro de su cuerpo. No es una cosa intelectual, viene directamente del corazón y eso es lo que sentí cuando vi ese video. NF firmó con Capital CMG en 2014, convirtiéndose en el primer artista de hip hop en el sello. Pero solo porque está firmado con un sello cristiano, no lo convierte en un rapero cristiano. Y de hecho, NF ha declarado que no quiere ser etiquetado como un rapero cristiano. Finalmente, después del trato, pudo comprar un auto nuevo. NF lanzó su EP homónimo en 2014 que alcanzó el número 15 en las listas de rap de Estados Unidos. El sello creía tanto en Wake Up que pusieron mucho dinero en el marketing para impulsar la canción. Y funcionó, porque el video de la canción ahora tiene más de 22 millones de visitas en YouTube. Cada lanzamiento después de este continuó superando las expectativas de la industria y superando sus esfuerzos pasados. Eventualmente, su sencillo Let You Down alcanzó el número 1 en las listas de radio Top 40. Continuó grabando con Tommy en su sótano. Tommy produjo la mayoría de los álbumes de NF y los dos se han convertido en un dúo increíble. Los álbumes de NF, Mansion y Therapy Session ayudaron a aumentar la base de admiradores a números masivos para que el álbum de NF, Perception de 2017, llegara al número 1 en las listas Billboard Hot 200. NF también se casó con el amor de su vida después de tres años y medio siendo novios. De verdad, después de todo lo que ha pasado este hombre, ahora está disfrutando más de la vida y está viviendo sus sueños con la mujer de su vida, inspirando a muchos con sus palabras y se me hace algo increíble y me da mucho gusto por él. El struggle weird for me has always been trying to be having this idea of like wanting to be happy and wanting to have joy and have all these things but I've always written music from such a personal place and emotional place so I think I've always kind of had this fear of like oh, if I was, uh, you know, if I got better how am I going to write from an emotional place and I think I've just found out you can still become more of a healthy person which I'm really trying to work on just because you're getting more healthy, I guess is what I'm saying doesn't mean you still don't experience a lot of emotional things. Y esa es la respuesta a la pregunta que hice al principio del video NF lucha por querer ser feliz y crecer mientras sigue haciendo el mismo tipo de música emocional que aman sus fanáticos En cuanto al resto de la historia, bueno, creo que tendremos que esperar y ver con qué más nos sorprende este hombre porque esto fue antes de que fueran famosos Gracias por haber visto el video ya saben que si les gustó me lo hacen saber con sus likes también compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto Bye!